El libro autobiográfico del príncipe Harry sigue causando estragos y desmantelando la monarquía británica. En esta ocasión, contaremos las incomodidades personales que tienen el rey Carlos y su reina consorte, Camilla Parker Bowles, con las memorias de Harry. Adicionalmente, revelaremos datos curiosos sobre el por qué el libro se llama así, y qué consecuencias podría traer para el príncipe si se le pasa la lengua en sus memorias. ¿Por qué el libro se llama así? Elegir el título de un libro es tan importante y difícil como crear el contenido mismo, y el príncipe Harry lo sabe bien. Como si no fuera suficiente ser en algún momento el tercero en la línea de sucesión al trono, y escribir un texto sobre su experiencia propia en la familia real. El duque de Sussex eligió el título de Speer para su libro. ¿Por qué lo hizo y qué hay detrás de esa historia?